¡Gracias por ver el video! Estamos viendo. Nuestra amistad viene ya de hace varios años. Precisamente la primera vez que nos vimos fue en Lima, en el Congreso Latinoamericano de Patología, donde organizamos también un taller dedicado a telepatología. Y él ya había tenido alguna experiencia, fue de los pioneros en la realización de transmisión de imágenes de anatomía patológica entre distintos países. Y entonces ya me di cuenta que efectivamente, sobre todo en Perú, pero había muchos países latinoamericanos en los que existía una especial sensibilidad por el tema de la telemedicina. Y desde luego es comprensible las causas. Problemas similares tenemos en nuestro país, en España, en cuanto a la falta de especialistas que acabamos de escuchar, del anterior ponente relativo a especialistas como puedan ser endoscopistas, patólogos, etc. La telemedicina sin duda nos ayuda en muchas de estas labores y probablemente en el caso de la anatomía patológica nosotros tenemos un problema adicional y es que cada vez se nos exige ser más eficientes en nuestro trabajo. En resumen, ver más biopsias, ver más titologías en menos tiempo y además dar más datos. Anteriormente bastaba con decir es cáncer o no es cáncer. Ahora tienes que decir grados de diferenciación, de forma muy detallada lo que son márgenes quirúrgicos, la realización de biomarcadores, sobre todo en mama. Ya no basta simplemente receptor de estrógeno y progesterona, ahora ESR2, incluso P53, X67 para la proliferación. Tanta información para nosotros, si no automatizamos estos procesos es muy difícil de poder seguir avanzando. Afortunadamente hace cinco años comenzaron a llegar equipos de digitalización de preparaciones, lo que llamamos el escaneado completo de las laminillas o de las preparaciones que nos está ayudando en este proceso. Y probablemente vengan muchas más cosas que ahora mismo no somos capaces ni siquiera de imaginar. Y en nuestra especialidad también se da la circunstancia, como en radiología que tenemos, lo que los informáticos llaman múltiples modalidades, múltiples tipos de imágenes. En nuestro caso son imágenes en color, desde la macroscópica, citológica, hematoxilina, inmunohistoquímica, cada una con unas características de calidad muy distintas. Pero es que dentro de poco también estaremos trabajando, y de hecho ya se está trabajando en microscopía láser con focal, estaremos trabajando también en microscopía en vivo. Con lo cual todo esto lo tenemos que ir aprendiendo porque son nuevas modalidades con las cuales los patólogos tenemos que estar familiarizados. La imagen digital en definitiva lo que pretendemos es, venga, vamos a integrarla, vamos a, en vez de mirar al microscopio, mirar a la imagen en el ordenador y cambiar nuestro flujo de trabajo para que sea más eficiente. Por ejemplo, un flujo de trabajo continuo, que no, hasta ahora una de nuestras limitaciones que es que trabajamos en lotes, solo cuando todo el lote de tinción ha salido, entonces es cuando el patólogo puede comenzar a trabajar. Eso hace que a lo mejor si has terminado de ver tu lote anterior, durante a lo mejor un día, un día no, pero a lo mejor seis horas tienes que esperar a que salga el siguiente lote de preparaciones. La introducción de técnicas digitales, la introducción de tinción automatizada, nos permite aumentar esa efectividad de la que hablábamos gracias a un flujo de trabajo continuo. Pero además está, si ya tengo la imagen digitalizada, por qué no hacer que también el sistema me permita detectar automáticamente las áreas dentro de esa imagen que son de interés, el análisis automatizado de imagen. Y ya existen, por supuesto que en citología hace años que el cribado automático se está intentando llevar a cabo, pero ya existen también soluciones para la tinción convencional de hematoxilina e osina. Los retos que tenemos en cuanto a la gestión de estas imágenes, el principal, el que he puesto el primero, ha sido que son imágenes muy pesadas, muy grandes. Es una imagen, una sola preparación citológicas, por ejemplo, de estas que pretendemos en esta unidad móvil, por ejemplo, de Solca, si tuviéramos que digitalizar una preparación citológica completa e intentar enviarla, esa preparación sin comprimir ocuparía en torno a unos 100 GB de información. Obviamente esto hay que optimizarlo, o bien reduciendo el tamaño con el que digitalizamos, y a lo mejor en vez de utilizar el mayor aumento posible, 40 por, utilizar 20 por, o bien aplicar métodos de compresión. El otro problema es la velocidad de escaneado, si nosotros en una sesión de trabajo podemos ver a lo mejor 100 o 50, entre 50 y 100 preparaciones, hay escáneres que por desgracia no son capaces de asumir esa carga de trabajo. 100 preparaciones a 40 por, muchos de los escáneres que teníamos dos años atrás no eran posibles, no era posible. Afortunadamente ha llegado una nueva generación de escáneres, que sí que es capaz de escanear hasta 300 preparaciones, incluso al máximo aumento posible. Otro problema con el que nos hemos enfrentado estos años es la calidad de la imagen. Y de hecho, cuando le preguntas a un patólogo, ¿usted tiraría su microscopio y cambiaría por el ordenador, lo cambiaría? La mayoría son muy reticentes porque les gustaría que la preparación todavía tuviera una calidad mayor, sobre todo que no hubiera áreas desenfocadas, que cuando en una citología, sobre todo, yo quiero examinar tridimensionalmente la misma, yo pudiera hacer un escaneado en el eje Z y eso no en todos los sistemas es posible. Con lo cual es verdad que la calidad, se ha conseguido una calidad excelente, pero la mayoría de los patólogos todavía dicen, sí, es muy buena, es suficiente para diagnosticar, pero muchos son reacios por el tema de la calidad. Esto no me extraña porque también pasaba en radiología. Siempre oíamos a radiólogos que decían, sí, la calidad es excelente, pero donde esté una placa, y sin embargo las placas convencionales de radiología están desapareciendo, si no lo han hecho ya en muchos sitios. Quizá para mí, donde quería centrar el tema es en la existencia de demasiados formatos de imágenes que son comerciales, que no están normalizados, que se han hecho porque ese formato de imagen les permitía a los fabricantes escanear más rápido, mostrar la preparación más rápido, que era lo que el patólogo quería, no quería perder tiempo, que la imagen quería que le llegara pronto, y eso hacía que los fabricantes buscaran soluciones, pues cada una distintas del resto. Así hemos llegado a una situación en la que podemos encontrarnos que hay casi 20 formatos de imágenes distintos para anatomía patológica. También está el hecho de que es verdad que el análisis de imagen ayuda, pero al no estar integrado en el flujo de trabajo, yo para hacer un análisis de imagen, resulta que tengo que abrir un programa aparte, tengo que seleccionar, a ver, esta tensión es un Q67, tengo que seleccionar que es un algoritmo nuclear, luego selecciono el área, le doy a ejecutar, tal. Esos pasos primeros de seleccionar qué casos, seleccionar qué algoritmo, a lo mejor me hacen perder, puede que un minuto o dos, pero un minuto o dos, cuando estás viendo 100 preparaciones que tienes delante, pues son casi hora y media de trabajo perdido, simplemente en localizar el caso, en localizar el algoritmo que quieres aplicar, etc. Por eso lo que le pedimos a los softwares de análisis de imagen, que se integren en el flujo de trabajo diario, en definitiva que mejore también la gestión de la imagen. Es muy distinta la imagen en anatomía patológica de radiología, en radiología todo gira en torno al paciente, en anatomía patológica todo gira en torno a la muestra, y eso la verdad es que a la norma internacional Daikon le supuso un quebradero de cabeza, a la hora de gestionar la imagen, pero afortunadamente se ha conseguido cambiar ese paradigma también en Daikon. Y por último la falta de experiencia, porque como mucho puede haber algunos grupos que lleven cinco años trabajando en patología digital, pero quiero decir en preparaciones digitales, en laminillas virtuales, pero no más, eso hace que aún tenemos efectivamente mucho que aprender. Afortunadamente soluciones técnicas existen, existen las técnicas de paralización para tener múltiples CPUs trabajando a la vez para hacer un análisis de imagen automatizada independiente, que la imagen es de 200 gigas, no importa, puedo ejecutar múltiples CPUs, cuando hoy en día nuestros hijos están hablando de que su smartphone tiene ocho núcleos, en realidad están hablando de esto, de técnicas de paralización que aplicadas a la imagen digital, ya incluso las propias tarjetas gráficas de los ordenadores se están utilizando también para potenciar el uso del análisis de imagen, con lo cual técnicamente sé que los ingenieros lo están resolviendo, el problema que tenemos en la gestión de estas imágenes tan grandes. Y en cuanto al almacenamiento, bueno, ahí está la nube, ahí está la tecnología cloud, para que en caso de que yo de forma local no tenga suficiente capacidad de almacenamiento, porque nuestro cálculo en nuestra institución, que tenemos unas 30.000 biopsias y unas 40.000 citologías al año, hemos calculado que necesitamos al año, si quisiéramos digitalizar todo, que no lo estamos haciendo, necesitaríamos en torno a unos 50 terabytes por año, digitalizando la mayoría a 20 por y en algunos casos a 40 por. Obviamente disponer de 20, 30, 50 terabytes, es que hay hospitales que no tienen eso ni para toda la radiología, con lo cual aún sigue siendo un problema importante y de que la nube pueda ser una solución en muchos casos. Y el problema es que cuando comenzamos con este tema en 2005, pues no existían normas internacionales para el uso de la imagen. Afortunadamente la anatomía patológica ha ido cambiando muchísimo, de hecho, cada vez más en todos los servicios, en todos los laboratorios de anatomía patológica, ya empiezas a ver pantallas táctiles, lectores de código de barras, impresoras de código de barras, esto era impensable, esto que análisis clínicos lo tenía resuelto hace años, que no era ninguna novedad, resulta que los patólogos en patología quirúrgica nos habíamos retrasado, pero afortunadamente ya se está implementando. Y esto ayuda muchísimo porque es la primera parte, la identificación unívoca y sin errores de la muestra, que comienza efectivamente en estos sistemas de trazabilidad completa. Es verdad que hay estándares de imagen, tenemos estándares de resolución, VGA, tenemos formatos que conocéis todos, estándares como TIFF, como JPEG, tenemos interface, vídeo, hay mucho estándar, pero estamos hablando de otro tipo de estándares, que es cómo manejo la imagen, cómo decido qué grado de compresión utilizarla y a esos otros estándares de alto nivel son a los que nos queríamos recibir. Ya se ha mencionado HL7 en varias ocasiones en las ponencias a lo largo del congreso, pues efectivamente HL7 tiene un capítulo dedicado a anatomía patológica y ahora mismo precisamente en lo que están trabajando es en encontrar un identificador único para el número de la muestra, porque es verdad que ahora mismo los servicios de anatomía patológica lo que están haciendo es preocuparse de la identificación dentro de mi hospital, pero las muestras viajan, uno de los mayores valores que tiene precisamente la anatomía patológica es poder consultar con otro compañero y ahora las preparaciones digitales me permite hacerlo de forma inmediata y a los 15 minutos ya tengo la respuesta del otro compañero. Pero y el otro compañero, el patólogo al que le estoy consultando, él va a registrar y con qué número de muestra va a registrar, le va a dar otro número de muestra distinto y si algún día ese paciente viaja a ese otro hospital, se van a dar cuenta que ese paciente ya había sido consultado desde otro centro de referencia, necesitamos un identificador único, no sólo de paciente, por supuesto, y el identificador único de paciente ya tiene una solución en Europa, hay un identificador único de paciente, la tarjeta sanitaria europea para toda Europa, esa parte está solucionada, pero lo que no estaba solucionado es el identificador único de la muestra y en eso están trabajando en HL7. IHE y HES para mí es lo más importante de todo como iniciativa de estandarización porque ellos no se encargan de crear un nuevo estándar, ellos dicen, tenemos HL7, tenemos Daikon para imagen, tenemos SnomeCT, ¿cómo vais a utilizarlo? Por ejemplo, ¿cuál es el contenido que le vamos a dar a los mensajes? ¿Qué campo va primero? ¿El campo del número de historia clínica o va primero el nombre? para que la máquina que va a recibir esa información la intente recoger adecuadamente, la información tiene que estar bien estructurada y de eso es de lo que se encarga IHE, de definir no sólo el contenido de los mensajes, sino de definir también cuál es el circuito, cuál es el circuito óptimo para integrar un sistema de información de anatomía patológica con un escáner, cuál es la cantidad de información que yo tengo que enviar y qué campos, etc. Y de hecho, yo destacaría primero que ya han definido un flujo de trabajo generalizado de anatomía patológica donde se dice cómo se tiene que comunicar el escáner con el sistema de información de anatomía patológica y cómo se tiene que comunicar el sistema de información de anatomía patológica, el LIS, con el sistema centralizado de imagen, con el PAX. Esa comunicación LIS-PAX que estaba resuelta en radiología entre el RIS y el PAX, no existía una norma en anatomía patológica. Bien, pues IHE ya lo ha definido. Es que es esencial. Un PAX es algo intocable. Hasta ahora solamente el RIS, el sistema de información de radiología, era el único que podía enviar imágenes al PAX. Y ahora estamos diciendo, no, es que también el patólogo necesita enviar imágenes. Pues o sigues las normas internacionales o los informáticos no te van a dejar que tus imágenes se almacenen en el PAX. También tiene una norma para el intercambio de información que es esencial, por ejemplo, para los registros nacionales de cáncer, para poder automáticamente exportar la información desde el sistema de información de anatomía patológica al registro epidemiológico de salud, etcétera, de cáncer o de cualquier enfermedad. Y también se ha definido una norma para cómo tienen que ser los informes de anatomía patológica desde el punto de vista informático. Es decir, cuáles son los campos, en definitiva, cómo tengo que llamar a la descripción macroscópica, descripción microscópica, resumen, juicio clínico, todo eso. Ya hay una propuesta de normalización que es la única que me va a permitir intercambiar información entre múltiples servicios. Lo que quizá nos falta por avanzar, así como en datos hemos avanzado mucho, en imagen todavía nos cuesta mejorar un poquito. Hemos mejorado en que ahora, por ejemplo, como veis, tenemos más de 25 fabricantes, más de 25 sistemas, perdón, de distintos fabricantes. Hay muchos fabricantes, fabricantes puede haber, creo que ahora mismo, unos 15 fabricantes. Muchos tienen dos, tres, algunos hasta cuatro sistemas en el mercado. Esto está genial, hay mucha competencia. Han ido bajando los precios. Al principio giraban en torno a los 300.000 dólares un escáner. Hoy en día, bueno, pues en torno a 40.000, 30.000 dólares encuentras ya sistemas de una sola preparación, pero que funcionan bastante bien, pero esto ha creado cierto caos en cuanto a los formatos de imagen. Ante este caos, hasta ahora lo que venimos haciendo es lo siguiente. O bien, lo que hacíamos era tener una página web, que es el caso que tenemos en la Sociedad Española de Anatomía Patológica, hemos creado un repositorio web que es capaz de leer cualquier formato que salga al mercado. O bien, otra posibilidad es que hay fabricantes que son muy abiertos y dicen, es verdad, yo utilizo este formato porque es el más rápido con el que puedo trabajar, pero te ofrezco toda la información técnica para que tú eso lo puedas implementar donde quieras, en tu propio visor de packs, etc. En este sentido, por ejemplo, Aperio, antes de ser comprado por Leica, era muy abierto, ofrecía toda la información técnica para tú poder crear las librerías que necesitaras. O bien, crear un sistema Vendor Neutral Archive, es la propuesta General Electric, en el cual yo te voy a montar un sistema que es capaz de leer cualquier sistema, cualquier formato, pero eso sí, tienes que utilizar mi solución de visor, porque es la única posibilidad que vas a tener de luego poder convertir imágenes de distintos formatos. Y luego está la iniciativa OpenSlide, que es, yo voy a poner a disposición de toda la comunidad de Internet, un software libre, el que es capaz de leer ciertos formatos, como los que veis ahí, Aperio, Hamamatsu, etc. Todo esto está muy bien, pero con el tiempo no se sostiene, porque pasado unos años hay un nuevo formato y entonces ya empezamos, ah, es que esta versión ya no la cumple, es que no me ha dado tiempo a desarrollar esta librería, con lo cual la iniciativa es buena, pero es claramente insuficiente. Por eso apostamos por Daikon. Apostamos por Daikon, insisto, porque es la única forma en que vamos a poder trabajar con los packs, con los sistemas centralizados de almacenamiento y de comunicación de imágenes médicas. Y además porque Daikon ha ofrecido excelentes resultados en radiología y porque es una plataforma muy abierta, están deseando que los médicos vayamos, trabajemos con ellos y les digamos lo que necesitamos. De forma que se crean reuniones entre ingenieros, médicos y empresas, y son reuniones realmente productivas. Lo que Daikon se dio cuenta cuando empezó a trabajar con anatomía patológica es que existían dos problemas. El primero ya lo hemos comentado. Caray, estos señores no trabajan con pacientes, trabajan con muestras. Y tanto es así que en una misma laminilla podemos tener hasta muestras de 100 pacientes distintos. Es lo que llamamos los TMAs, los tissue macro-raíz, que nos permiten trabajar de forma muy eficiente, por ejemplo, hacerle a 100 muestras de 100 pacientes distintos con una sola gota de anticuerpo y he hecho 100 determinaciones. Eso es muy eficiente, pero efectivamente crea una dificultad añadida en la gestión de estas imágenes. Y el otro problema que pusimos sobre la mesa es, ¿dónde van estos señores con imágenes de 200 GB cada una? Era tal el número de filas y de columnas, el número de píxeles, la cantidad de información contenida, que el sistema Daikon, que contempla hasta 2 a las 64, en cuanto al número de píxeles, era insuficiente. Con lo cual, la solución por la que se optó, personalmente creo que no fue la solución óptima, pero el grupo de trabajo 26 decidió que la solución era partir las imágenes, dividirlas en tiles, de forma que lo que se propuso es que si la imagen de máxima resolución la vamos a tener en la base de una pirámide, la cual conforme subamos en las pirámides serán imágenes de menor resolución y que esto te permitirá que si estás viendo una preparación, por ejemplo, a 10 por, pues que no tengas que enviar toda esta información, sino una extrapolación de esa información a menor aumento. Pero decía, eso te obliga a partir la imagen en tiles y efectivamente, pues a fortuna se existía lo que en Daikon se llaman las series de imágenes y creando una serie con múltiples objetos, pues podíamos tener toda la preparación y utilizar Daikon, eso sí, dividiendo cada imagen en distintos objetos y cada uno de estos aumentos distintos iba a ser una serie distinta. Es decir, ya sabemos cómo hay que estructurar la información, es más, ya sabemos qué información hay que incluir dentro del fichero Daikon, por ejemplo, cómo voy a identificar la preparación, cómo voy a identificar qué tinción hay, hay qué aumento, todo eso ya está estructurado en el suplemento 145 de Daikon. De hecho, hay dos suplementos, el 122 y el 145. Aquellos que quieran desarrollar un sistema de patología digital e integrarlo en los packs, inefectiblemente lo van a tener que estudiar, esos dos suplementos, el 122 y el 145. Bueno, esto fue genial, eso se desarrolló en torno a 2007 al 2010, el problema vino que hace algo más de un año, pues Leica compró Aperio y resulta que Aperio había patentado esta solución que acabamos de describir, de dividir las imágenes en dos, en concreto este es el texto en inglés que estaba patentado. Y debido a esta patente, pues durante casi dos años ningún fabricante ha podido implementar Daikon en anatomía patológica, hasta que afortunadamente, creo que fue el pasado mes de junio, pues Leica anunció que va a permitir que cualquier fabricante pueda utilizar esta patente sin que tengan que pagar nada. Son buenas noticias porque por fin vamos a poder tener Daikon y entonces ahora nos toca trabajar a nosotros y es, bueno, es verdad, ya sabemos cómo enviar la imagen, transmitir a imagen, cómo clasificarlo, pero nos falta una cosa, y es, ¿y qué formato vamos a utilizar? y entonces ahora la comunidad de ingenieros o de patólogos tenemos que decidir si necesitamos un formato único y tenemos que decidir, y eso está pendiente, es algo que aún no está resuelto, tenemos que decidir qué grado de compresión queremos aplicarle a las imágenes. Por eso es muy importante que el patólogo participe en estas reuniones de normalización vaya a las reuniones de Daikon, de HL7, de IHE, sobre todo las de Daikon, ahora mismo son críticas, y en ese sentido tuvimos la suerte de que nos aprobaron un proyecto europeo, el Light Path, en el cual estamos trabajando con empresas, patólogos, y el mundo académico, el mundo de la universidad, para poder efectivamente indicar cuáles serían los formatos ideales, los grados de compresión ideales, para poder certificar que un dispositivo de telemedicina se puede utilizar en anatomía patológica. Bien, este es el proyecto, que como les digo, pues están implementadas múltiples instituciones, comenzó en noviembre de 2013, y terminará en 2017, y bueno, pues hay tanto del mundo empresarial como de hospitales públicos, y efectivamente el mundo universitario, así como varias empresas implicadas en el desarrollo de las normas, del control de calidad, del análisis automatizado de biomarkers, y en la normalización también del color, que es esencial en anatomía patológica. Tenemos, por último, les quería comentar que vamos a organizar un simposio del proyecto AITPATH dentro del Congreso Europeo, que se celebra en mayo del año que viene, en Madrid, en el cual, obviamente, también hay una sección de telemedicina, de telemedicina, y que organiza la Federación Europea de Informática Médica. Para concluir, estamos convencidos que las normas internacionales que ya tenemos desarrolladas son geniales, están ahí, están funcionando muy bien, pero ahora nos falta que ahora que tenemos el estándar Daikon liberalizado y lo pueden utilizar las empresas, que por favor, se pongan ya en marcha productos comerciales basados en Daikon, creo que ya no hay justificación para que no se haga así de forma inminente y porque creo que ya debe quedar claro que ya no es una cuestión económica, ya no hay, es verdad que había cierta confusión, nadie quería que Leica te pusiera una demanda por este tema, pero afortunadamente esto ha sido resuelto. Y la propuesta sería, esto nos va a dar pie a crear unas guías internacionales en las que definamos de qué forma podemos certificar dispositivos de anatomía patológica como los escáneres para su uso en telemedicina. Y eso es todo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!